El libro que presentamos aquí ahora de Miguel Soler Roca, Educación, Resistencia y Esperanza, es una lectura impostergable para todas las personas que están preocupadas por el tema de la educación y por los temas de las políticas sociales. América Latina sigue siendo la región más desigual del mundo y criticamos siempre al proceso educativo por no resolver los problemas que las políticas públicas del país tienen que atender. En este libro Miguel Soler Roca, un catalán que llegó al Uruguay hace casi 90 años y se ubicó allí y se desarrolló como profesor, como maestro de escuelas rurales en el país desarrollando un extraordinario movimiento social en favor de la educación, nos da las claves para entender los desafíos que la mayor parte de los países en América Latina enfrentan hoy. En Educación, Resistencia y Esperanza podemos encontrar aquellos elementos que hacen la diferencia entre tener una educación de calidad y una educación que no les permita a las personas desarrollar plenamente sus talentos y capacidades. El papel de las políticas sociales, la función del maestro, la maestra de escuela, el contexto social en que se desenvuelven los chicos y las chicas, en los ámbitos rurales en particular, son los actores principales de este maravilloso libro que da cuenta de una obra escrita a lo largo de una vida extraordinariamente fecunda, no solamente en el salón de clases enseñando, no solo escribiendo, sino siendo agente real de transformación comunitaria. Este libro se puede conseguir en forma impresa y también se puede bajar gratuitamente del portal de Claxo de la Biblioteca Virtual de Ciencias Sociales. Los convido a todos y a todas a navegar las aguas que describe aquí Miguel Soler Roca de una América Latina que a lo largo del siglo XX fue intentando forjar unos nuevos caminos para la educación en la región. Este libro, como dije, es absolutamente imprescindible para refundar la educación en todos nuestros países. ¡Gracias!